Sí, sí, contento, contento por el debut de hoy. Como bien tú lo dices, un debut soñado, un debut que lo preparé de muchos años. Y hoy día se dio y nada, darle gracias a Dios. El profesor les dio la confianza y vaya que la pudieron aprovechar en cancha usted y sus compañeros que les tocó estar hoy. Sí, sí, el profe siempre nos dijo que estemos preparados, que se nos iba a dar la oportunidad. Pues bueno, llegó el momento y contento, contento por el trabajo del grupo. Bueno, se le escapó antes, pero después pudo consolidar ese gol. Sí, sí, gracias a Dios se dio el día del gol. Buen arranque, buen complemento también en la defensa con Darío de Marta. Sí, sí, para qué, buen compañero y bien con él. Un equipo de bastante juventud y mucha alegría también. Sí, sí, hay mucha juventud y muy buen equipo que tenemos. Los juveniles sabemos aprovechar la oportunidad y bueno, hoy día se nos dio a cuatro y la supimos aprovechar. Ustedes se conocen también, ¿no? Sí, sí, venimos de Torredo trabajando. Aprovechar en Copa Libertadores lo que se viene el martes. Sí, esperemos, esperemos el martes también sacar un resultado positivo y clasificar el siguiente paso. Tampoco hay que confiarse, ¿no? Este es el primer partido. No, no, vamos, trabajando, trabajando. Trabajamos y trabajamos. Listo. Gracias. Gracias. Gracias.